Yo guardo bellos recuerdos De mi infancia y de la escuela Nunca olvido allá en mi pueblo A mi profe Magdalena Ahora les quiero contar Recordando mis amores Todas fueron bellas rosas Mi pueblo un jardín de flores Caramba como olvidarme De Beatriz y de Graciela Erika y mi Carolina Y la secre de la escuela De Rocío y de Criselda Yo goce de sus amores Hoy como ya están casadas No les puedo mandar flores Le mando un cordial saludo A Frida y a mi Rosita Solo por ser vagabundo Se me olvidó Margarita De Ana José y Marisol Puras promesas del viento Rosario con su traición Ella y yo Mi sentimiento Con recuerdos de mi vida Sentimientos y pasiones Sentimientos y pasiones Y algunas que si me amaron Y me goce de sus amores Todo lo guardo el pasado Con tristeza y alegría Con tristeza y alegrías Yo le prometí a mi vida Que a tu día les cantaría Norma como de olvidarte Si de niño nos quisimos Luego cuando adolescente Yo por mi nuevo destino Me encontré con esperanza Me trajo un bello recuerdo Irene es su hermosa hermana Siempre desvelo mi sueño Le mando un cordial saludo A Frida y a mi Rosita Solo por ser vagabundo Se me olvidó Margarita De Ana José y Marisol Puras promesas del viento Rosario con su traición Ella hirió mi sentimiento ¡Suscríbete al canal!